hola a todos y bienvenidos una vez más al canal les quiero pedir una disculpa porque no había podido subir vídeo estaba muy ocupada pero hoy se los traigo aquí son las portadas bonitas en word no había hecho ningún vídeo de portadas en word sólo en powerpoint así que espero les guste y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas ahora sí vamos a comenzar bueno como se dieron cuenta ya actualicé el word porque ya varios me lo habían pedido y estuve trasteando aquí revisando qué era lo que tenía lo primero que hice fue agregar una imagen realmente no cambia en nada este word solamente algunas cosas y pues les quería decir que lo primero que hice fue buscar unas imágenes en pinterest en pantalla estarán viendo cómo fue que yo busqué estas imágenes para encontrarlas y de igual manera el link está en la descripción para que las puedan obtener todas a cada una las fui poniendo detrás del texto y las fui colocando en cada una de las páginas después que ya tenía todas las imágenes las fui acomodando una por una por ejemplo esta que encontré allí y me apareció muy bonita bastante colorida para las personas que les guste este tipo de colores y la fui agrandando pero como se dieron cuenta en esa parte de la orilla quedado como en blanco entonces lo que hice fue subirla un poco y después nuevamente ajustarla de ser la más grande hasta que quedara completamente la página cubierta y si se fijaron no como que no se distorsionó nada la imagen porque siempre quedó el diseño en la siguiente igual haré lo mismo y la haré bastante grande para que me quepa en toda la página hay algunas imágenes que sí debo admitir que ya están para que como a la medida de las páginas estas pero otras que no como se dan cuenta en esta que yo les digo quedó casi ajustada pero no tanto entonces lo que hice fue subirla un poquito y ya una vez que tenía todas las imágenes lo que hice fue en la primera insertar un cuadro de texto empezaremos a poner nuestros títulos recuerden siempre en formato quitarle el relleno y el contorno a los cuadros de texto después estaré escribiendo y escribí la palabra sentido me fui a cambiarle el tamaño y la tipografía en la parte de formato donde están no sé cómo se llama esa parte pero donde hay varias letras a con varios diseños ahí me fui y le puse ese que estaba ahí y después lo que hice fue como modificarle un poco el color y ponerle un contorno color negro si a ustedes les gusta cómo queda así lo pueden hacer o si les gusta otra otro formato lo pueden hacer también copié y pegué el cuadro de texto y lo que será ponerle de él lo hice un poco más pequeño y le cambié en la tipografía esta tipografía ya la trae word nuevamente copié el cuadro de texto e hice exactamente lo mismo para esta tipografía quise hacer un poco diferente y que no se viera todo recto todo entonces siempre en formato esa opción debe estar la última chiquita en y en transformar como ven ahí hay como estructuras de algunas letras más grandes otras más chiquitas no sé si cómo explicar esto pero en pantalla se logra ver bien todo y para el siguiente ejemplo lo que hice fue copiar un cuadro de texto de arriba aunque si ustedes empiezan tienen que insertarlo quitar el contorno y el relleno le puse la palabra email le cambié la tipografía esta también este word un día haré un apunte con tipografía solamente de word porque veo que tiene bastantes tipografías bonitas no lo puedo negar sólo es cuestión como de buscarle y darle un diseño por ejemplo a esta lo que hice solamente fue copiarla y pegar el cuadro de texto y la dejé solamente con el relleno le quité el contorno y la puse como una sombra para la parte de abajo si le puse marketing pero la tipografía que utilice aquí es la misma de siempre que es la de mutiara creo que así se dice no sé pero esa le puse y la puse en color negro igual le quise hacer la sombra ya verán más adelante después que lo había hecho me arrepentí quise hacerlo de diferente manera pero si a ustedes les gustó como se miraba ahí esas dos tipografías lo pueden hacer así recuerden que aquí esa imaginación de cada uno solamente es inspirarnos es así como había quedado y después lo quise modificar y le puse otra tipografía que la verdad del nombre no sé muy bien cómo cómo se llama no lo puse en pantalla pero en la cajita de descripciones estaré dejando todas las tipografías por si quieren ir a descargarlas las encuentran ahí con su respectivo nombre a esta lo que hice fue solamente ponerle como un color verde y para esta ocasión me inspire un poco en las ondas que tenía ya la imagen en sí entonces lo que hice fue ponerle la tipografía y donde les dije que se podía cambiar como el diseño de las letras donde se le podía poner como en un ovalado como un poco más grande unas que otras entonces en la parte de formato me fui le di en transformar y escogí una escogí la primera porque creo que es la que más correspondía aquí y le agregué un tamaño después la fui como acomodando un poquito con los puntos del cuadro de texto que estaban ahí esta idea fue una de mis favoritas y es yo sé que a ustedes también les va a gustar aquí le puse la palabra comunicaciones y como ven es bastante extensa esta palabra entonces me costó un poquito acomodarlo pero si su título o su materia es un poco corto el nombre no va a haber ningún problema por cierto esta portada la pueden utilizar por ejemplo para sus trabajos pero si a su maestro no les gusta digamos como muy decorado todo lo pueden pueden buscar imágenes un poco simples igual las tipografías y otra cosa es que si desean agregar ya más por ejemplo tienen que agregar el nombre de todos los integrantes el grado cosas así entonces hagan un poco más pequeño el título y por ejemplo aquí en la parte de arriba le pueden poner esas partes que yo les digo que es el nombre de todos los integrantes o incluso su nombre puede ir en la parte de arriba para la siguiente idea copié y pegué uno de los cuadros de texto de arriba y lo puse en la parte de abajo en este caso estaré utilizando una tipografía que me gusta bastante también pero por ejemplo en este caso la quería dejar como así en forma diagonal toda la letra entonces la fui colocando así de igual manera si necesitan agregar como el nombre de algún compañero o su nombre lo pueden hacer en la parte de abajo más pequeño o pueden distribuir el título un poco más diferente esta es solamente una idea de cómo pueden hacerlo con este diseño por ejemplo en la parte de arriba ya tenía otro diseño de igual pero las letras estaban distribuidas anteriormente por ejemplo aquí en la parte de abajo pueden agregar más texto de igual manera en cada uno este diseño es un poco diferente porque las letras están distribuidas de diferente manera pero ahora les quiero enseñar como que una idea de cómo pueden hacer sus propias imágenes también solamente haré una y lo que haré será agregar una forma de curva como esa y trazaré toda la curva al estilo que queramos ustedes lo pueden hacer como más pequeño o incluso más grande o con más onditas también yo no estoy muy acostumbrada a utilizar esta forma entonces me costó un poquito hacerlo no entendía mucho cómo era que se iba haciendo cada clic pero al final sí me gustó mucho como quedó después lo podemos hacer como más chico todo pero lo que hice fue quitarle el contorno y agregarle color los colores que le agregué fueron pasteles lo fui copiando y pegando tres veces porque quería que fueran solamente tres onditas ya que lo miraba muy grande y pues sentía que abarcaba mucho espacio en toda la página aunque pensándolo bien podemos agregar muchas ondas en toda la página para que se vea un poco como arcoiris no sé o con colores pastel se vería también bastante bonito pero en este caso las puse arriba si se dieron cuenta aquí ya le había hecho como más pequeña estaban como muy anchas entonces ya la fui haciendo más pequeñitas y las puse en la parte de abajo en una orilla también las copia y la pegué y las fui colocando en la parte de enfrente de ellas o sea en la esquina de arriba pero por ejemplo ustedes si les gustó esta idea pueden hacerla en las otras esquinas o en cada una de las esquinas o arriba y abajo como ustedes prefieran pueden agregarle también otras cositas y me gustó bastante quedó bastante cool esta idea pronto quizás haré unas no sé no sé si me animaré a hacerlo y una vez más les pido disculpa porque no subí video muy seguido es que estaba un poco ocupada pero ya estoy de regreso eso ha sido todo yo espero que les haya gustado se suscriban al canal le den like a este video y comentenme cuál ha sido su favorita gracias por todo el apoyo nos vemos en la próxima adiós y 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